Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar en la cueva Arrastrando su valija ella vino a quedarse Pareció acostumbrada a la vida de familia Era una mujer callada que hacía lo que quería En las noches me esperaba calentando mi comida Y un día se fue, nunca dijo por qué Y un día se fue, nunca dijo por qué Mis manos la recorrían disfrutando de su cuerpo Ella sabía y quería y así fue pasando el tiempo Quizás yo le parecía mejor que en la realidad Poco a poco descubría la rutinaria verdad Y un día se fue, nunca dijo por qué Y un día se fue, nunca dijo por qué Porque la vida moderna condiciona y se para Y los sueños se disipan con el sol de la mañana Nunca dijimos mentiras, nunca le dije te amo Ella sabía y así fue, nunca dijo por qué Ella sabía ser libre y se fue, nunca dijo por qué Ella sabía ser libre y se fue, una mañana y mañana Y un día se fue, nunca dijo por qué Y un día se fue, nunca dijo por qué Y un día se fue, nunca dijo por qué Y un día se fue, nunca dijo por qué Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Y la familia, mi familia en este momento, bueno, la que es mi compañera de hace 15 años, yo en el año 2000 tuve un divorcio muy tempestuoso, y más o menos por la misma época conocí a quien es mi mujer ahora, es una persona valiosísima para mí, porque bueno, tenemos una sintonía, no solo en lo artístico, para mí como artista, como hacedor de música y de escritura, sino como consumidores. Siempre, los dos somos muy lectores, somos muy cinéfilos, son obviamente muy de escuchar música, y todo lo que yo hago, lo que yo he hecho en estos años, desde que estoy con ella, siempre pasa por su oreja y por su visión. Y tengo a mi hija que ahora tiene 17 años, Entonces, bueno, obviamente, está en la etapa que todo lo que hace papá no está bueno, pero ella también tiene su inclinación sobre toda la escritura, y cuando era más chica era un gran apoyo, ahora es un gran apoyo también, pero a veces en contraposición de lo que es la relación adulto-adolescente, que es como tiene que ser, así. Y a su vez yo tengo dos hijos más que son hijos de la vida, no son hijos biológicos, porque son hijos de mi ex-mujer, pero que se criaron conmigo, y ellos fueron un apoyo muy importante en muchos momentos, Rodrigo y Santiago, y Santiago en particular, a su vez, se hizo músico. O sea que haberse criado conmigo le costó también haber agarrado la enfermedad de la música, o sea que ellos siempre están muy presentes, están mencionados en alguna de mis canciones, hay una que dice, tengo tres hijos que me escuchan con cariño, aunque ya están pensando que soy un viejo Lelo, y en otra canción están mi Lucía y mi Celia, que son mi hija y mi mujer. Esperanzas que uno tiene, que sueñar realizar, brindan calor a tu alma, y no la dejan ahogar, cuando yo era un chiquito, a misa tenía que entrar, iglesia de San Miguel, nunca más me verás. Llegando bien en los años, suman su paso y se van, y el hombre espera confiado, no viendo el tiempo pasar, las primeras borracheras, la grapa de aquel bar, encuentro con mi guitarra, de niño a hombre hay soledad. mis lejanos quince años, la plaza constitución, lo digo viejo, cae la noche, y nos seguimos juntando a, bailar en la cueva, bailar en la cueva.